Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cansancio físico, cansancio emocional. Cuando la persona pues ya viene cursando con ambos, a veces no lo distingue, sin embargo se siente bastante abatido. Que tiene un cansancio físico y a su vez un cansancio emocional. Cada día no escuchamos a las personas en nuestro alrededor esa expresión de estoy muy agotado. Este sentir, bueno en ocasiones es normal. Hay que considerar el estilo de vida de los tiempos actuales, pero remarcamos, ocasionalmente es normal. El problema mayor no es el cansancio así, sino las posibles consecuencias de éste. Nos va a limitar, sobre todo, en el estilo de vida que conlleva. Pues ya sabemos que las personas afectadas se sienten incapacitadas para realizar sus actividades habituales hacia atrás en lo que hace. Así decimos, ¿no? No me alcanza el día. Estoy bastante cansado, cansada. Entonces me voy rezagando, me voy retrasando. Me mortifico también por eso. Caemos al círculo vicioso, ¿no? Bueno, la fatiga en sí misma, ¿no? Es un cansancio extremo que se refleja como una debilidad generalizada. Y ya vimos, ¿no? Estamos escuchando un cansancio físico que se puede manifestar tanto de forma física como de forma emocional. Y muchas veces una fatiga lleva a la otra. Puede ser emocional y luego nos sentimos fatigados físicamente o al inverso. Tenemos un cansancio físico y después se nos agrega el cansancio emocional, la fatiga. Bueno, hay que distinguirlo. Generalmente, cuando es una situación física, esa fatiga física, ese cansancio físico, suele aparecer a medida que va avanzando el día. Claro, se van acumulando también las tensiones a las que estamos exponiendo nuestro cuerpo. Pero aún así, ¿verdad? Ya empezamos cansados. Ahora, la fatiga emocional se percibe más en la mañana, con desgano. No tenemos ganas de hacer nada, no tenemos ganas de levantarnos, de avanzar. Estamos desmotivados, decimos. Ese es un cansancio emocional. Porque además, pues impide pensar, impide proyectar, impide esa agilidad mental, la que a veces se muscala. Bien. Entonces es más perceptible en la mañana. Ese tipo de cansancio es emocional. Pero cuando yo desde la mañana ya amanezco muy fatigado y en el transcurso del día todavía me agobio más, me siento exhausto. Bueno, ya tengo los dos. Tenemos que buscar la solución. Si no tiene que ver con un cansancio real, ¿eh? Porque a veces la persona pues ya descansó un fin de semana o ya descansó su periodo vacacional, qué sé yo. Pero bueno, está cansado. A pesar de el cansancio no se disipó. Entonces tiene que ser otra cosa. Bueno, entonces cuando hacemos un gran esfuerzo, o llevamos un tiempo realizando un sobreesfuerzo, estamos hablando físicamente, ¿no? Nuestro cuerpo se agota. Y necesita reponerse para continuar. Bueno, eso es un cansancio evidente. Ahora, lo que tenemos que atender, que trabajar, es el cansancio psíquico, ¿no? El emocional. Aparte del físico. Ahora, el estrés o cualquier otra situación que nos suponga un extra a nuestra actividad psicológica, pues pueden desembocar en un cansancio psicológico. Aquí estamos ya entendiendo alguna razón, alguna causa, ¿no? El estrés, ¿no? Se va acumulando en nuestro interior. Y si no sabemos identificarlo, desactivarlo a tiempo, va a desembocar en un cuadro emocional ya conocido, ¿no? Y sobre todo, pues, se ha vuelto, pues, en muchas personas casi una normalidad que no puede llamarse de esa manera, porque no es una normalidad. Realmente es una situación de padecimiento. O sea, hay miedo, ¿no? Así lo dice la gente. Tengo miedo. Me siento ansioso. Tengo tristeza. O algunas otras personas, aunque no lo digan, se les nota, ¿no? Tienen ira, tienen coraje, tienen resentimiento. ¿Por qué aflora, no? Ese tipo de señales. Cuando la persona emocionalmente, pues, está muy agotada, muy fatigada. Pero entonces también nos afecta físicamente porque estamos tensos. El mismo estrés es una tensión, ¿no? Estamos con nuestro cuerpo muy contracturado, muy apretado, ¿no? Listo para saltar, correr, huir, o enfrentar. Como quiera. Es un estado instintivo. Claro, en tiempos remotos, pues, entendía que era por estar enfrentándose a fieras, ¿no? Situaciones difíciles de agresión. Hoy en día, pues, es el pensamiento, ¿no? También el entorno tiene que ver, que también es agresivo. Muchas noticias funestas. Muchas situaciones de padecimientos que están agobiando a toda la gente, pues, también nos preocupan. El miedo también a padecer. El miedo a perder a alguien. Todo eso, ¿no? Nos cansa. ¿Cómo nos sentimos del cuerpo? Mal, ¿no? De los nervios alterados. Muy agitados. No dormimos bien. Tenemos una mala calidad del sueño. Es un círculo vicioso, ¿no? No sabemos qué empezó primero. Si la mala calidad del sueño, o en sí, ese estado de fatiga, pues, nos genera mal sueño, el mal dormir, ¿no? Porque nadie puede dormirse cansado. A veces nos dormimos cansados por la necesidad, pero amanece el cuerpo muy, decimos, adolorito, ¿no? Como si nos vieran atropellado. Así se distingue de que no estamos con un sueño tranquilo, reparador. No se está reparando nuestro cuerpo. Entonces estamos cansados todo el tiempo. No dormimos. A veces, a pesar de dormir los fines de semana, tratando de compensar la falta de sueño durante los días de actividad, no es suficiente. No logramos combatir la sensación de agotamiento. El sueño no nos recupera. Bueno, entonces va acumulando nuestro cansancio día tras día, hasta que, pues, finalmente colapsamos. Lo cual, pues, no lo deseamos. Es una consecuencia. Ahora, pues, hay que mejorar la alimentación, porque también tiene, como causa, la alimentación deficitaria. O también la vida sedentaria. Muchos de nosotros nos saltamos la comida, o el desayuno. Andamos deprisa. O bien, puede ser pereza también, ¿eh? Entonces, hay que empezar el día, pues, haciendo sus alimentos respectivos, ¿no? No brincárselos. Porque de lo contrario, vamos a tener muy poco combustible circulando. Vamos a agotar reservas. Y en periodos de ayuno, pues, ahí tenemos el problema, ¿no? consecuencias negativas a la hora de mantener, por ejemplo, la concentración. A la hora de resolver problemas. De razonar adecuadamente para gestionar nuestro día a día, pues, vamos a tener dificultad. Además, esto es importante, ¿eh? Muchas de las veces, lo que olvidamos es tomar suficiente agua durante el día. Entonces, cuando estamos ligeramente deshidratados o muy deshidratados, va a afectar la energía que sentimos. Porque la deshidratación produce una reducción en el volumen de la sangre. Se reduce el volumen. Hace que la sangre sea más espesa. Por eso, a levantarse hay que tomar una infusión, un cocimiento, un té, o simplemente un vaso de agua, de preferencia de manantial, para que las células reciban la hidratación. Y, bueno, la sangre se adelgace un poco. Esto nos va a ayudar para que no haya una sorpresa, ¿no? A levantarnos un mareo, un vértigo. Bueno, se puede la gente hasta infartar, ¿eh? Porque, pues, arrancan la circulación hacia el cerebro cuando se levantan, pero no sube. Puede colapsar el sistema circulatorio, corazón. Hace un sobresfuerzo y, pues, viene el vértigo, la caída. Uno se puede caer y golpearse la cabeza. Bueno, ¿por qué fue? No estamos hidratándonos suficientemente bien. En la mañana, pues, sí. Necesitamos tomar algo. Bueno, si a esto añadimos una vida sedentaria, o sea, significa que pasamos la gran mayoría del tiempo quietos, ¿no? Sin apenas movimiento. Entonces, el cuerpo no se está ejercitando. Esto quiere decir que nuestro sistema cardiovascular no va a funcionar eficientemente. Va a suministrar menos oxígeno y nutrientes. Entonces, el resultado es una sensación de cansancio. Entonces, hay que ponerse en movimiento. Tiene que ver también con lo que llaman nivel de autoexigencia, que es excesivo. O sea, muchas personas se sienten agotadas porque tienen la tendencia a tratar de ser perfectos, ¿no? Y sabemos que es un objetivo inalcanzable. Claro, hay que encaminarse, pero sin ansiedad, ¿no? Sin ser obsesivos. Entonces, mucha gente trabaja de más, más tiempo de lo necesario. Mentalmente también, y se genera el agotamiento, claro, en ambos ámbitos, en el mental y en el físico. Hay que analizar, revisar nuestra autoestima. A lo mejor está afectada. Estamos estableciendo objetivos poco realistas. Eso es. Sabemos, es un desgaste tremendo porque nos vamos a sentir fracasados pues constantemente. Tiene que ver con la autoestima, claro, pues hay que analizarla también y ver que las metas, los horizontes que estamos nosotros tratando de alcanzar pues sean más realistas. De lo contrario, pues, intentamos aplicar todas nuestras fuerzas y abarcar muchas actividades. Terminamos con pocos resultados y sumamente exhaustos. Hay que respetar los tiempos de descanso. ¿Sí? Sabemos que se avanza más aparentemente cuando no se descansa, pero finalmente uno cae al suelo. sucumbe en un cuadro de ansiedad, en un cuadro de depresión, lo cual nos va a obligar a descansar a fuerzas. No vamos a poder salir, en fin, el cuerpo tiene que recuperarse. Muchos cuadros de ansiedad y depresión se deben a mucha autoexigencia. Se fue más allá del límite de las fuerzas y por lo tanto, pues, el cuerpo exige, ¿no? hasta aquí llegaste y por lo tanto ahora recluirte a través de un padecimiento que no es grato, claro, muy molesto. Bueno, estamos viendo la falta de energía y sobre eso vamos a centrar nuestros esfuerzos en nuestra formulación. Claro, tenemos que incluir algunas situaciones como las que estamos mencionando para aportar, pues, al tratamiento algunos cambios en hábitos. Hay que evitar el estrés y la fatiga. Claro, puede surgir cuando nuestras propias exigencias, ya sea laborales, familiares, personales, pues, no están bien equilibradas, bueno, bien repartidas, ¿no? Todas esas exigencias, pues, tienen su tiempo o su momento y no deben de excederse de lo que la persona puede tener como resistencia. Bueno, hay que adaptarse, ¿no? Hay que ser realistas y ver hasta dónde podemos avanzar con el compromiso, de lo contrario, también hay que aprender a decir que no, porque, pues, no puede decir siempre que sí, vamos a estar siempre comprometidos y por lo tanto vamos a estar en una situación de constante avance hasta que, pues, el cuerpo no da más. Bueno, tenemos plantas, claro. Yo le voy a sugerir algunas plantas que son excelentes para mantener una energía a buen nivel, pero bueno, tiene que ver con el consumo de energía que haga usted diariamente, el que ésta se mantenga en la proporción adecuada. Si tenemos mucho desgaste pues las plantas igual van reponiendo, pero no vamos a alcanzar un nivel óptimo en el cual uno se sienta ligero, fresco, ¿verdad? con la energía suficiente para enfrentar todas las tareas, ¿verdad? todos los compromisos, pero bueno, entonces hay que ponernos límites, hay que desconectar aquello que nos preocupa y nos tensa y tomar nuestras plantas. aquí en la formulación que vamos a elaborar, las plantas sirven básicamente para proporcionar energía natural y real, o sea, correcta, no vamos a andar dopados, no vamos a andar con estímulos efímeros, son permanentes, quizás note cómo se va adquiriendo la energía a medida que se va tomando la preparación de hierbas porque tiene nutrientes, no es simplemente un estado digamos superficial, no, no, tienen vitaminas, tienen minerales, tienen componentes que el cuerpo necesita compuestos de nutrición, o sea, es natural, pero también vamos a tener que atender las emociones porque a veces tenemos mucha preocupación, mucho miedo, quizás por un susto, quizás por la incertidumbre, pero también vamos a agregar plantas que nosotros llamamos con actividad anti-asombro, se llama la actividad anti-asombro para atender las emociones que están realmente afectando la calidad de vida de la persona, vamos a relajarlo, vamos a permitir que haya un buen sueño, vamos a tonificar los nervios, claro, no debe de faltar plantas que tengan esa acción, ¿no?, de reforzar el sistema nervioso para que pues resista más, los embates diarios, pero de manera natural también, ¿no?, o sea, que realmente la fuerza sea original, ¿no?, genuina, que no sea temporal, que no sea ficticia, que sea una nutrición orgánica, pero excepcional, es lo que vamos a buscar en esta formulación que vamos a realizar el día de hoy para combatir exactamente la fatiga emocional, la fatiga física con plantas, con suplementos, va a ser corto, regresamos, bien, continuamos, necesitamos algunos suplementos, claro, vamos a utilizar una fórmula de hierbas, pero también vamos a echar mano de el ácido glutámico, es un aminoácido, los aminoácidos construyen, son constructores, construyen proteínas, y las proteínas, pues, son muy importantes para la reconstrucción celular, entonces, hay un desgaste, pues, tenemos que buscar aminoácidos, hay un desgaste nervioso, hay un desgaste físico, porque los órganos, cuando nos sentimos nosotros también agotados físicamente, pues, los órganos también están, digamos, agotados de su fuerza vital, no tienen suficiente, por eso es que están trabajando con lentitud, entonces, hay que abocarnos directamente a resolver la falta de vitalidad y utilizamos entonces este suplemento que es ácido glutámico, ¿para qué funciona? Bueno, cuando uno está muy agotado, definitivamente uno, el pensamiento lo trae muy distraído, es difícil, por ejemplo, tener buena memoria, se ve muy disminuida, a veces de manera exagerada y hasta nos espantamos, decimos qué nos está pasando, ya no recuerdo y las cosas más esenciales, ¿no? como dónde dejar las cosas, las llaves, mi bolsa, no sé, perdemos todo, en eso lo distinguimos, ¿no? No la pasamos buscando las cosas, quiere decir que la memoria anda disminuida, para eso utilizamos el ácido glutámico, se dice, pues, en sus estudios que eleva el coeficiente de inteligencia, por lo que para nosotros tiene una acción terapéutica llamada nootrópica, que significa que la persona que utiliza este recurso va a hacer mejoras para poder tener más orden en sus pensamientos, bueno, también apoya para producir diferentes neurotransmisores, tiene que ver, ¿no? con la sinapsis de las neuronas a su comunicación que anda falla, bueno, pues ayuda a hacer la reposición correspondiente de algunos neurotransmisores que se han perdido, pero también para estimular a los que están en trabajo, pues, fortaleciéndolos, también es un nutriente para el torrente sanguíneo, claro, nutrimos nosotros del torrente sanguíneo, pero así mismo estamos nutriendo los diversos órganos donde va a llegar pues nuestro riego sanguíneo, ¿no? a todas las células bien oxigenadas, bien nutridas, empezamos la recuperación, también funciona para combatir los radicales libres, esto lo decimos constantemente porque a las personas no solamente están sufriendo de un agotamiento físico y mental, sino también se les está notando demasiado en su piel, ¿no? en sus expresiones, se ven muy avejentados, quiere decir que hay que combatir los radicales libres, o sea, buscar eliminar la oxidación exagerada que está sufriendo la persona, utilizamos ácido glutámico, pero también así mismo en este trabajo de recuperación necesitamos desechar las sustancias tóxicas que están alojadas en el cuerpo, que a veces son las que están robando energía, están provocando padecimientos porque con su presencia intoxican, envenenan los órganos, hay que erradicarlas, no hay que sacarlas del cuerpo, hay que tener el cuerpo limpio, ¿no? para que no haya materiales extrañas que están agotando las reservas energéticas, también utilizamos esta suplementación de ácido glutámico para las personas que sufren de enfermedades cardíacas, diabetes, presión alta, también sirve para la presión alta, porque es un hipotensor, que nos ayuda a regularla, a bajarla, así mismo, pues es importante la vista, ¿no? porque la persona que está con agotamiento exagerado también no mira bien, no ve, no distingue, sus ojos están en dificultad después para pues ver los objetos, leer, por lo mismo, ¿no? que está muy agotado, entonces necesitamos fortalecerlo y utilizamos el ácido glutámico para las personas que ya no ven bien, o sea que tienen fatiga ocular, así se llama, ¿no? porque la persona se recupera, no es que sea irreversible, pero sí puede durar mucho tiempo si es que no toma ninguna ayuda, en este caso tenemos que utilizar el ácido glutámico, vamos atendiendo diferentes circunstancias, ¿eh? incluso para cuando la persona está debilitada y tiene impotencia, si es el caso, ¿no? si no, no pasa nada, también pues nos va a apoyar bastante para que el sistema inmunológico nuevamente se fortalezca, ¿no? se hierga, esté a punto defendiéndonos, haciendo su trabajo para evitar las infecciones, ¿no? atacando a los gérmenes que producen distintos padecimientos que pueden ser bacterias, virus, hongos, levaduras, cualquier tipo de germen, bueno, podemos nosotros defendernos, ¿no? Decimos, bueno, tiene varias propiedades esta suplementación con ácido glutámico, claro que sí, pero es que se vale el sistema inmune, ¿no? lo hace más fuerte y aunque no tenga esas propiedades muy específicas que antibacterial, que antiviral, que antifúngico, bueno, que no las posea, pero ya manda por delante a su ejército cuando lo tiene bien pertrechado, ¿no? bien alimentado, bien nutrido, sistema inmune, entonces es el que hace ese trabajo que nos hace mucha falta continuamente porque el cuerpo tiene que estarse defendiendo contra diferentes ataques, ¿no? de diferentes gérmenes y sobre todo pues tenemos que evitar enfermedades degenerativas, ya vimos que también para eso nos va a funcionar eficientemente, bueno, vamos a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios interesantes acerca de este suplemento, el ácido glutámico, adelante, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo, efectivamente, entre los aminoácidos no esenciales podemos encontrar el ácido glutámico, esto significa que este tipo de aminoácidos puede ser fabricado y sintetizado de una manera autónoma por el organismo, sin embargo, en muchas ocasiones es necesario que este aminoácido tan importante se ha complementado, se ha introducido a nuestra dieta diaria a través de los suplementos alimenticios para que, bueno, pues podamos gozar de todos los numerosos beneficios que presenta el ácido glutámico, aquí particularmente podemos identificar que el ácido glutámico es un excelente vehículo que sirve de canal para el transporte de energía dentro del organismo, lo que nos permite, bueno, pues combatir el agotamiento físico, el agotamiento mental y bueno, pues efectivamente nos va a proporcionar mucha energía, nos va a proporcionar mucha vitalidad fortaleciendo diferentes funciones partiendo desde el sistema nervioso hasta otras funciones orgánicas más, aquí particularmente, bueno, pues al ácido glutámico se le relaciona y se le reconoce como un alimento esencial para nuestro cerebro, en el cerebro, bueno, pues va a desarrollar numerosas funciones y bueno, pues resulta ser un elemento fundamental para su buen funcionamiento, identificamos que el ácido glutámico tiene la capacidad para mejorar las conexiones cerebrales y que éstas se realicen de manera correcta, de manera eficiente y que se logren mejorar las funciones cerebrales, de igual manera, bueno, pues vamos a identificar que gracias al ácido glutámico se mejoran muchas funciones cognitivas, dentro de las más destacadas, la función del aprendizaje, las personas que consumen ácido glutámico logran tener o adquirir una mejor concentración y consecuentemente, bueno, pues mejorar los procesos asociados al aprendizaje, también, bueno, pues identificamos que a nivel cerebral el ácido glutámico tiene la capacidad para mejorar diversas patologías o enfermedades que se encuentran relacionadas con los estados de ánimo, por ejemplo, cuando hay tristeza, cuando hay depresión, cuando hay bajones anímicos, bueno, pues el ácido glutámico es una excelente opción porque nos permite fortalecer, nos permite tonificar el sistema nervioso y por supuesto estimular la sinapsis nerviosa para erradicar este tipo de estados de ánimo, de igual manera es muy utilizado en el tratamiento de la demencia, se suele emplear en otros tratamientos o patologías de carácter cerebral como es la esquizofrenia y bueno, pues importantísimo, ya lo mencionábamos, para atender el agotamiento mental, particularmente cuando éste se encuentra asociado a cuestiones que tienen que ver con el estrés o con estados anímicos negativos o particularmente también con la deficiencia de nutrientes esenciales que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso requieren para funcionar adecuadamente y para adquirir una determinada vitalidad. Hay investigaciones inclusive que nos identifican al ácido glutámico como un elemento auxiliar, como un elemento muy importante en el tratamiento de la epilepsia. Esta se trata, bueno, pues de un trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro y provoca generalmente convulsiones, provoca epilepsias. Para las personas que cursan por este tipo de procesos o patologías, bueno, pues para ellos es muy importante también recurrir al uso del ácido glutámico. Recuerda que puede ser a través de suplementos alimenticios para aportarle a nuestro organismo las cantidades necesarias y que se puedan cumplir estas funciones tendientes a revertir los procesos de epilepsia. De igual manera, bueno, pues tiene una influencia el ácido glutámico muy importante en nuestra sangre, particularmente mejora los procesos metabólicos de la glucosa, por lo que se refiere como un excelente suplemento para pacientes con diabetes. No sólo en el sentido de que va a mejorar el metabolismo de la glucosa, sino que también mejora muchos aspectos. en el funcionamiento orgánico de un diabético, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la circulación, aspectos que tienen que ver con la protección y tonificación de su sistema nervioso, particularmente aquellos que ya llegan a presentar algún tipo de neuropatía debido al desgaste de las estructuras nerviosas en su organismo, pacientes que presentan adormecimiento en sus extremidades, hormigueos, bueno, el ácido glutámico va a ser un excelente referente para corregir este tipo de procesos. De igual manera, tiene una injerencia muy importante en la médula espinal, particularmente en los procesos de hematopoiesis, es decir, en la producción y en la fabricación de elementos, formes de nuestra sangre que tienden a mejorar diversas funciones que se asocian particularmente al sistema sanguíneo y que, bueno, pues tienen que ver con la transportación y distribución de nutrientes y de oxígeno hacia todas las células del organismo, mejorando así las funciones del mismo y, bueno, pues por supuesto proviéndole de esos nutrientes y ese oxígeno para que tengamos energía, para que podamos combatir el agotamiento. De igual manera, bueno, pues mencionamos que el ácido glutámico tiene una participación muy interesante en el sistema muscular, puede ser ingerido, puede ser tomado por aquellas personas que realizan deporte o que tienen actividades físicas muy extremas, ¿por qué razón? porque el ácido glutámico nos va a permitir combatir la distrofia muscular en las lesiones musculares y, bueno, pues por supuesto va a ayudar a fortalecer las fibras musculares logrando una mejor recuperación muscular y física. Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, damos los números telefónicos para que usted ya nos pueda marcar ya estamos aquí atentos a recibir su llamada a teléfono y que darle su fórmula herbal para que, pues ya pronto, pues se atienda debidamente con estas fórmulas de plantas junto con suplementos. No se olvide que cuando solicite una fórmula pues sería muy prudente tener un correo a donde recibir su fórmula para que le llegue bien. Así que le pedimos de favor que si necesita una fórmula pues nos proporcione un correo para enviársela a ese correo y le llegue de la mejor manera posible su fórmula y podamos atenderla más rápido. Bien, nuestra fórmula que elaboramos la colocamos en nuestra página nuestra página para que usted ahí pueda disponer de ella o bien pueda reenviarla a alguien o bien pueda adquirir sus productos a través de la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar. Bueno, pues el correo no, la página corrijo la página la dirección de la siguiente tomamos nota www.lavozdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También podemos atenderle por Twitter o por Facebook Por Twitter es arroba la voz que un bajo del ángel por Facebook el ángel de tu salud. Bien, vamos a mencionar nuestros patrocinadores tienda en Charco Estado de México venida Coctemo 36 poniente zona centro entre calle Rivapalacia y calle Palma frente al banco HSBC En Charco de 10 Covarrubias Estado de México el teléfono vamos a anotarlo 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en la Merced tienda autorizada en avenida Anillos de Circunvalación Bien, dirección Anillos de Circunvalación número 420 local 4 entre general Lanay y Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces Anotamos el teléfono Allí en Circunvalación 420 el teléfono es 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda autorizada en Huipulco Ciudad de México Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco frente a un VIPSA cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda autorizada en Culhuacán Ciudad de México avenida Tláhuac 3632 interior asiento 3 avenida Tláhuac 3632 interior asiento 3 por lo de Culhuacán justo saliendo del metro estación Culhuacán de la ocasión Ixtapalapa el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado tienda autorizada en el centro cultural Telmex Ciudad de México avenida Coctemo número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja delegación Cuauhtémoc está entre Pueblo y Guaymas centro cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 centro de asesoría volaria de Catepec Estado de México avenida Adolfo López Mateos número 8 letra seco de San Cristóbal centro entre la vida molos y avenida insurgentes a un costado del palacio municipal y frente al kiosco a un lado de una óptica teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 centro de asesoría volaria puente de Alvarado ciudad de México avenida puente Alvarado número 42 segundo piso despacho 204 coleta tabacalera justo a un costado al museo de San Carlos dos o tres que hay del metro hidrólogo metro revolución anotamos el teléfono 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda el volario para que usted si no puede salir de casa pueda recibir asistencia vía telefónica para que le hagan su fórmula y si usted lo desea también entreguen a domicilio los productos que usted requiera entonces hay también servicio a domicilio anotamos el teléfono para pedir la fórmula y pedir las plantas a domicilio 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos vamos a dar la fórmula herbal la fórmula del día muy interesante ¿no? porque vamos a combatir de manera muy eficiente pues el agotamiento ¿no? ya vimos que hay cansancio mental cansancio físico cansancio mental emocional mental emocional pues se da por las mañanas ¿no? cuando uno se despierta se levanta hay dificultad para coordinar el físico puede ser subsecuente podemos tener los dos pero esto es avanzando el día vamos cansándonos más bueno más perceptible en toda la emocional en la mañana y en lo físico pues en el transcurso del día puede venir asociado este cansancio con sentimientos de angustia ansiedad tristeza miedo ira estrés y nos motiva ¿no? para la continuación de nuestros esfuerzos ya sea intelectuales laborales o físicos vamos a la fórmula empezamos por las plantas anotamos licoris té verde rosa de castilla acasóchil palo de sol hingo de china licoris té verde rosa de castilla acasóchil palo de sol hingo de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después bien ahora nuestros suplementos o cápsulas tratamiento con ácido glutámico macaperona con vitamina E gaba con beta caroteno y cápsula que contenga tiene tres cosas tiburón salmón y vitamina E son aceites tiburón salmón y vitamina E nuevamente ácido glutámico con vitamina E no el ácido glutámico viene solo macaperona con vitamina E si también viene adicionada con vitamina E gaba con beta caroteno tiburón salmón y vitamina E es la última tiburón salmón y vitamina E bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento antes de cada alimento adicional ampolletas ingeribles se sugiere las que contienen ginseng con jalea real ginseng rojo si se le llama como coloquialmente por su empaque que lleva ginseng con jalea real ginseng con jalea real una diaria una ampolleta todas las mañanas para fortalecerse y sobre todo para protegerse para no tener el debilitamiento que pueda hacernos pues víctimas de alguna infección de algún padecimiento bueno hay que fortalecernos bien y no estar debilitados vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos están llamando vía telefón y que iniciamos buenos días con quien hablo con Rosa María García Flores bien a tus órdenes en que te ayudo mire doctor hace como 10 años le hablé porque estaba muy mala resultó un trauma me dijeron que era un trauma que me formó atroz en la cadera por una caída muy vieja sí y ahí tenía muchos dolores me resultó muy bueno lo que usted me dio y así estuve y estuve consultando con un asesor luego se me hizo muy difícil ya no pude hablar ahorita tengo estoy muy mala dime que tienes pues no aguanto esto doctor parece ser que mi cadera está suelta en las noches me lastimo y duró mucho duermo muy poco porque hasta que se me pasa el dolor me puedo volver a dormir aparte tengo incontinencia sí y pues me dieron varios de ustedes todo pero no me hizo efecto entonces me operó un médico y me dejó peor doctor no te preocupes Rosamaría dime ahorita que tienes para que yo pueda atender lo que tienes la incontinencia muy mala me falta mucho el sueño tomo unas pastillas solterodinas pero ya ahorita que estamos así que no salgo no la tomo me aguanto aquí en la casa y aquí hago lo que tengo que hacer pero necesito estar tomando de eso cuando salgo y todo me provoca muchas tengo muchas secundades en mi boca y mi nariz muchos secundaditos sí qué más vino el doctor de Monterrey y me dijo que él me había hecho una una operación que no debía haber porque me puso una tela y la tela se adhirió a la vejiga y ella ya no me puede hacer nada yo quería ver si usted me da algún remedio pero es que es de esa cosa como que se hizo chiquita mi vejiga doctor vamos a ver cada rato cada rato al baño qué otra cosa tienes tomar agua qué más ahora hace un mes no me pasaba eso más que cuando tomo la medicina y salgo que no tomo agua he visto tomar agua más que traguitos se me hinchaban los tobillos ya llegaba y me tomaba una botellita de agua una botella y se me quitaba hace un mes que amanecí con mis piernas de bota rojas hinchadas con mucha comezón doctor pero hinchado y así me duran tres días así me amanecí y me amotece no me caben los zapatos ahorita a ver qué me da para eso yo había encontrado aquí en un librito que para el edema mujeres capletas polvo qué edad tienes Rosa María qué edad tienes 7.4 doctor cuánto pesas peso ando muy mal ya había bajado de peso 70 y ahorita ando en 95 porque no puedo caminar doctor sí no te preocupes me pegó muy duro el frío y no puedo caminar no puedo dar paso porque mis rodillas y mi cadera no las aguanto y yo no quiero quedar en una silla doctor yo quiero andar aunque batallando yo quiero caminar está bien te voy a hacer tu fórmula sí bueno vamos a hacer la fórmula entonces vamos a utilizar lo siguiente utilizamos chaya malabar te zapoteco alcacil te pame aceitilla voy a mencionar de nuevo chaya malabar zapoteco alcacil pame aceitilla mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora vamos a utilizar cápsulas utilizamos iscate aceite de hígado de tiburón agar agar gurma de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo sí muy buenos días con maría buenos días de barrera con quien maría rentería de barrera bueno a tus órdenes en que te ayudo por lo que le estoy llamando es por lo siguiente sí tengo un problema de helicobacter pylori sí y estoy en la menopausia sí tengo infección de orina recurrente sí estudios y salió e.coli qué más esos son los tres problemas que me afectan más bueno la infección ¿no? de la pylori infecciones urinarias menopausia ajá ¿qué edad tienes? 50 años ¿tu peso? 65 kilos sí y mido 1.53 bueno hagamos pues la formulación utilizamos lo siguiente utilizamos NIM tropetilla roja cola de zorra ajalte aguardientillo también la de guerrero entonces fue así NIM tropetilla roja cola de zorra ajalte aguardientillo también la de guerrero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos vamos a utilizar vamos a utilizar lo siguiente cardo rojo angélica valderiana amarilla espino álvar fue lo siguiente cardo rojo angélica valderiana amarilla espino álvar una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días de aquí desde oaxaca quien habla el nombre es carlos pinacho hernández bueno a tus órdenes dime en que te ayudo están los siguientes padecimientos si adelante bueno doctor aquí a la orden que tienes que te sucede miren soy tengo hidropección renal insuficiencia si voy y tengo modiales tratamiento de modiales si luego que más tengo 55 años y miro unos 65 si eres diabético si diabético y mi peso seco es de 63 de 73 si 73 y luego pues cuando entro entro como con 65 64 entiendo que más tienes que más padeces el problema es que luego tengo este las toxinas la urea muy alta si no pues que más falta de circulación tengo las piernas medio dormidas los pies fríos si entiendo que más y luego este me duele un poco la nunca atrás la espalda también bueno me siento medio débil medio así desesperado a veces bueno hacemos la fórmula ya te entendí bien por la presión alta y luego a veces tengo problemas de treñimiento luego tengo a veces problemas con la orina porque ya no orino mucho bueno hagamos la fórmula entonces es lo siguiente lo que tú necesitas té náhuatl catarinilla álamo negro palo de víbora palo azul también palo de tres costillas fue lo siguiente té náhuatl catarinilla álamo negro palo de víbora palo azul palo de tres costillas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso pero de acuerdo a las restricciones que ya tengas la cantidad que te digan bueno pues hay que hierva más el té para que quede menos y ya te toma la cantidad que te tengan aprobada bueno entonces cápsulas arándano rojo linaza con omega tres albajaque también semilla de uva entonces fue así arándano rojo linaza con omega tres albajaque semilla de uva una de cada una y te las tomas antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jorge iban muchas gracias por tu participación gracias por la invitación nos despedimos con una frase de sócrates dijo así la buena conciencia es la mejor almohada para dormir hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud 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 la buena conciencia el ángel de tu salud Gracias por ver el video.